Es muy malo Bolivia Va al centro largo Gol de Bolivia Espantosa Bolivia No cree que para usted lo correcto es dar un paso al costado Y permitir que alguien tome su lugar E intente rescatar a la selección Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones Que equivocamos procedimientos en muchos momentos Entonces yo no estoy con el periodismo de resultados ¿Será Diego Alonso acaso el elegido para ser el héroe que salve a Uruguay en estas últimas cuatro fechas Con una remontada épica para llegar al Mundial Donde tienen que jugar contra Perú, Venezuela, Paraguay y Chile Lamentablemente para las demás selecciones uno de nuestros mayores temores se cumplió Y es que muchos veíamos como Uruguay poco a poco iba cayendo en el fondo del pozo Con Tabárez al frente No porque Tabárez sea malo Sino porque su ciclo claramente se había terminado Y teniendo Uruguay fuera de la pelea Era una gran noticia para todos los demás ¿No te parece que ya es momento de que tengas una manera decente de acceder a la información en el fútbol? ¿De dejar de tener 20 pestañas abiertas para ver las noticias de tus equipos? Con OneFootball es más fácil ¿Cómo, cómo? OneFootball Aplicación 100% gratuita tanto en Android como en iOS Ten toda la información y notificaciones de tus equipos y ligas favoritos Noticias, alineaciones, tablas El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción Porque ese equipo parecía que solo iba a ir a peor Sin embargo, Uruguay reaccionó Y se dieron cuenta que necesitan un cambio Y ese cambio llega con su nuevo entrenador Despidieron a Tabárez con todos los honores que el maestro se merece Y trajeron a Diego Alonso Entrenador uruguayo de 46 años Que apenas lleva 10 años en su carrera como entrenador Exjugador de Peñarol Que decidió hacerse entrenador Después de que perdió la final de la Copa Libertadores contra el Santos de Neymar Él dijo que él siempre se ha visto a sí mismo como un entrenador dentro del campo Y que era cuestión de tiempo para que agarre un equipo y lo empiece a dirigir Pero tiene Diego Alonso lo necesario para hacer renacer a una selección como la Uruguaya Que tiene a muchos de los mejores jugadores de Sudamérica Pero que a pesar de eso jugaba como si tuviera a los peores Bueno, primero hay que definir si esto fue una buena o una mala decisión Y creo que está bastante claro que para mí esta es la mejor decisión que Uruguay podía tomar Ahora sí los veo con muchas chances a los uruguayos para renacer Remontar la eliminatoria y poder llegar al Mundial de Qatar Creo que lo pueden conseguir Un cambio de entrenador siempre trae grandes reacciones dentro de un equipo De cualquier equipo Para bien y para mal Y si estas reacciones son buenas o malas depende de qué tipo de entrenador estás contratando ¿Quién es este tal Diego Alonso? ¿Cómo así de pronto se hizo entrenador de una de las selecciones más grandes de Sudamérica? Si comparamos a Diego Alonso con Tavares yo creo que son muy diferentes en su manera de entender el juego Tavares tenía un sistema que funcionaba y que de hecho le trajo muchas de las mayores alegrías recientes a la selección de Uruguaya Salieron campeones de la Copa América, tuvieron un Mundial de Sudáfrica muy bueno Aunque luego de la Copa América ya los resultados no siguieron siendo tan increíbles Pero Uruguay seguía siendo una selección que siempre estaba segura en el Mundial Y era que Tavares podía hacer muchas cosas con pocos recursos Y yo creo que mientras más recursos fue teniendo Uruguay al contrario Fue jugando peor y sacando peores resultados Ya no sorprendían como antes Era casi como si Tavares se moviera mejor en la escasez que en la abundancia Y Diego Alonso es diferente a Tavares No solo porque es más joven, tiene otras ideas Sino porque las jerarquías dentro del vestuario de Uruguay ya no serían las mismas A Tavares dentro del vestuario todos lo adoraban Era como el papá de toda la selección Diego Alonso es alguien más joven Pero no se siente con ese estatus que tenía Tavares Y en un vestuario que tiene a gente pues como Luis Suárez, Cavani, Muslera, Godín, Jiménez Y siendo Diego Alonso un entrenador que sus experiencias las ha tenido pues en el fútbol uruguayo En el fútbol mexicano y ahora en el Inter Miami cuando David Beckham lo llamó para dirigir a su equipo Algunos dudan de que vaya a tener lo necesario para manejar a las estrellas de Uruguay Y eso es una parte importante sobre todo cuando hablamos de selecciones grandes A veces no es necesario únicamente ser un genio táctico con ideas revolucionarias Sino que también tienes que ser un genio en cómo manejas al grupo Cómo haces que el grupo se enamore de ti y crea en tu idea para que salgan y ganen por ti Esto es algo que todavía está en duda si Diego Alonso podrá conseguir con los uruguayos Igual que Tavares lo hizo en su momento Siempre tenemos que estar firmes, desde que salimos, nuestra mirada, nuestra diversidad Saber que tenemos que jugar todo el tiempo con 11 No puedo dejar el equipo tirado por una calentura Con 11 somos impresionantes, somos imparables Que nosotros queremos ser campeones Porque se lo demostramos durante 90 minutos en el partido pasado Y en este partido tenemos que abordarse el igual 90 minutos para demostrar que somos nosotros los que tenemos que ser campeones Pero en cuanto a lo táctico, a lo que él puede traer a la selección Creo que es exactamente lo que Uruguay necesita Diego Alonso es un entrenador que él siempre dice que intenta adecuarse a lo que su equipo le pide No intenta inventar cosas raras sino que tiene un sistema que según él le funciona Cuando estuvo dirigiendo en el Monterrey Por ejemplo, siempre se decía que Diego Alonso era un entrenador Que cuando salía a jugar de local era súper ofensivo Tenía su 4-3-3 bien marcado Y cuando salía a jugar de visita jugaba con el clásico 4-4-2 uruguayo Que parece impregnado en el ADN de todos ellos Sin embargo, Diego Alonso nunca se caracterizó por ser un entrenador de estilo ratonero Al contrario, él siempre definió su estilo como que cuando él iba a jugar de visita Tenía que tener un juego más directo, de transiciones más rápidas O sea, las clásicas contras Intentar asimilar eso en su equipo Cuando él juega de local, intenta ser dominante Ser el equipo que da los pases No lo ha dicho directamente Pero yo siento que él es un entrenador profundamente influenciado Por las ideas de otros entrenadores que se han puesto más en tendencia a día de hoy Como puede ser Jurgen Klopp, como puede ser Thomas Tuchel O como en su momento era Hansi Flick en el Bayern Equipos que son netamente ofensivos Y que intentan llegar al arco contrario lo más rápido posible Aprovechando la velocidad, la intensidad, el físico Y que una de las cosas más importantes que tienen Parecen ser equipos extremadamente motivados Pero eso es en el papel Diego Alonso tiene muy buenas intenciones con Uruguay Los quiere llevar por ahí a otro nivel No traer la revolución futbolística al equipo Algo que la selección uruguaya no tenía hace tiempo Porque con Tavares ya parecían un poquito adormilados Como que se habían acostumbrado a jugar de una sola manera Y el equipo no cambiaba demasiado Al contrario, parecía estancado Y cuando las demás selecciones empezaron a cambiar Empezaron incluso algunas a subir de nivel Uruguay parecía quedarse atrás Ya ni siquiera en los mundiales destacaba tanto como antes Y eso que ahora mismo Uruguay tiene mejores jugadores que los que tuvo Cuando dio la sorpresa mundial en Sudáfrica 2010 Y eso es lo que a mucha gente no le terminaba de cerrar Que Diego Alonso tenga esta concepción tan ofensiva del fútbol Es bastante normal Porque justamente, qué casualidad Cuando él era futbolista, era delantero Le gusta el ataque, le gustan los goles Y él siente que Uruguay tiene lo necesario Para ser un equipo que domine en su propia área Y también en el área contraria Sé que muchos uruguayos en general No están muy ilusionados con Diego Alonso Porque bueno, en un inicio se decía Que la selección uruguaya quería contratar a Marcelo Gallardo El entrenador de River Plate Y cuando Gallardo dijo que se iba a quedar en River Pues como que los ánimos se bajaron mucho Te quitaron a Marcelo Gallardo el regalo de Navidad Y te intentan pues compensar con Diego Alonso El entrenador del Inter de Miami Sin embargo, yo no creo que sea tan malo Como algunos intentan verlo Obvio, es duro cuando te ilusionas Con que va a venir un super entrenador Multicampeón con River Y de pronto te traen a uno Que solamente ha dirigido en México En Estados Unidos Aunque también, Diego Alonso Ha tenido grandes éxitos en su carrera No tan sonados internacionalmente Pero bueno, ganó la Conca Champions dos veces Hizo un buen papel en el Mundial de Clubes Y es alguien profundamente identificado Con la selección uruguaya No sé si los que lo critican mucho Lo hacen porque Diego Alonso es de Peñarol Y tal vez ellos son hinchas de Nacional Y por ahí hay alguna especie de rencilla Yo la verdad lo dudo Creo que simplemente es porque no sienten Que esté lo suficientemente capacitado Y porque bueno, pasar de Marcelo Gallardo A Diego Alonso obviamente choca Hay que tomar en cuenta también Todos los cambios en su momento dan miedo Y Uruguay estaba bastante acostumbrada A ver a Tavares Bueno, no solo Uruguay Toda Sudamérica estaba acostumbrada A ver a Tavares al frente de la selección Y ver a un rostro nuevo No solamente les choca a ellos También les chocará a los demás La idea de juego de Diego Alonso Creo que es la evolución natural De lo que necesita la selección uruguaya Pero si logrará implantarlo o no Ya les digo algo Para tener esa idea de juego bien asimilada Se necesita tiempo de trabajo Y el peor enemigo de Uruguay Ahora mismo es el tiempo La eliminatoria regresa en enero Y Uruguay solamente tiene 4 partidos Para remontar todo esto Y Uruguay ha contratado a Diego Alonso Precisamente porque lo ven como la salvación Para que se pueda dar la vuelta a la situación A ver si por ahí pues suena la flauta Y con el cambio de entrenador De pronto Uruguay gana 4 partidos seguidos Y llegan a Qatar Yo la verdad le tengo bastante fe a Diego Alonso Como entrenador de Uruguay Creo que es lo que Uruguay necesita Y que con él Sus posibilidades de llegar al mundial Suben más que cuando estaba Tavares Además de que me parece muy valiente Yo respeto a todos los entrenadores Que deciden agarrar equipos A mitad de camino En la peor situación posible Con toda la presión encima Y se la juegan para intentar salvarlos Cosa que otros entrenadores no harían Porque se estarían jugando el prestigio Que Diego Alonso haya decidido Agarrar la selección de Uruguay A justo ahora Me demuestra que él realmente Sí quiere a su país Nosotros una vez nomás le ganamos a Bolivia En la altura Que fue en el 2015 2 a 0 De acuerdo a un gol de Godín De cabezazo De cabezazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!